FANÁTICOS DE CONTRA LOS APRES, ME ENCONTRO CON NADA MÁS Y NADA MENOS QUE GORGY LI, QUIEN ESTÁ AQUI AHORA EN LA CWA, CUÉNTAME SOBRE ESO. PERO SI, COMO PUEDEN VER, ESTAMOS AQUI EN LA CWA, UN PROPOSITO, DEMOSTRANDO DE QUE ESTA HECHO GORGY LI, ESTUVE AQUÍ, MIRA, LA BATALLA POR EORO, ESTUVE A PUNTO DE GANAR ESA BATALLA, PERO MIRA, VOY A SEGUIR DEMOSTRANDO DE QUE ESTA HECHO GORGY LI y EN MI NUEVA CASA, LA CWA. OYE, DUERASTE BASTANTE TIEMPO PORQUE ENTRASTE NÚMERO 2 Y SALISTE DE LOS ÚLTIMO, CUENTAME, COMO TE SENTISTE? ME SENTÍ SUPER BIEN, DEMOSTRE DE QUE ESTOY HECHO Y VAN A ESPERAR MÁS DE GORGY LI. UN MESAJE PARA TODA LA GENTE QUE TE ESTÁ VIENDO ARA MISMO A TRAVÉS DE CONTRA LOS APRES. QUE GRACIAS POR ESE APOYO, GRACIAS Y SIGAN APOYANDO A GORGY LI en LA CWA, EN MI NUEVA CASA. MI GENTE, GORGY LI aquí EN LA CWA, MI GENTE, PARA MÁS INFOS DE TODO LO QUE ESTÁ ACONTEciendo AQUÍ EN CWA, EN RUTE ANIVERSARIO, AHORA EN MAYO, PENIENTES A DONDE MÁS, A CONTRA LOS APRES, CONECTANDO LA LUCHA LIBRE, CONTIGO. FIT.